¿Y qué pasó? ¿Lograron sofocarlo la gente de aquí? ¿La gente de aquí de Bombero? Sí, de Bombero, un así de aquí. Esto fue un hermano mío, se llama Pedro Borachón. Él hace mucho decía que quería quemar a la casa, porque esto era una herencia, pero pasó de manera mía. Y ellos lo tenían viviendo en la habitación, le dieron lo que les contaba. Y yo siempre me tenía un humo. Y siempre decía, la voy a quemar con todo y con todo. Se le dio el día, pero esperemos que... ¿Está detenido ya? Está detenido y ahí lo vamos... ¿Quiénes pagaron el fuego? Y ahí vamos a llevarles al plato. Toda la gente de Pimenté, gracias a ellos. Todos. Los bomberos no vivieron. Los bomberos en cambio no estaban dañados, no pudo arrancar, pero gracias a Dios a la gente de Pimenté, a todos los allegados, los vecinos y todo el mundo, le damos gracias que lo han pagado. ¿El hombre suyo cuál es? Eso al mundo projado. Gracias. Gracias. Gracias.